Lo más importante en los negocios es la honradez, la integridad, la constancia, la familia. No olvidar nunca los orígenes. Gracias, David. Veréis, en este mundo eres lo que eres. Y se puede ser dos cosas. O eres alguien, o no eres nadie. Ahora vuelvo. Es como todo es, cuando quieres algo, al final, lo tienes ahí. Cógelo, cójame. O lo que sea. Cógelo, escak, un segundo. Pero al final, ¿qué dices? ¿Por qué? ¿Por qué? Te lo juro, lo tienes ahí. Te lo juro. Te lo juro. Tienes que ir ahí. ¿Qué tienes? ¿Qué? Te lo juro. Te lo juro por Dios. Te lo juro por Dios. Que quiero todo lo que quiero. Todo lo que quiero. Te lo juro por Dios. Por Dios, por Dios. No me escuchas, hace que no lo escucho. Te lo juro por Dios. Por Dios, por Dios. Que quiero todo lo que tengo. Todo lo que tengo. Te lo juro por Dios. Por Dios, por Dios. No hace que no escuchas a los gobernadores. Me mantengo bien for real Pero es que quiero lo que quiero Dicen vente para aquí ¿Para dónde? Pero es que yo nací pa' esto Yo cojo y los aguanto Pero es que yo quiero ahora eso Si no es parecido es lo mismo Tengo hambre, así que qué más da ahora eso Y si ahora estoy aquí, mañana estaré allí Y si mañana estoy allí, yo seguiré igual de for real Si mantengo la seriedad, será porque lo tengo que hacer Si tú no pudiste, será porque aún no has sido for real Te dicen hola, pero al final te dicen adiós Primero te dan su mano y luego te cogen todo el brazo Hay que hacer reaccionarse de quien vivirá la verdad No te creas eso y al final te lo creíste La verdad es que yo para esto no busco la solución Solamente reúno al equipo y les puedo Bueno, porque si no lo están aún van a estar peor Aunque no se lo crean, te juro creeré Te lo juro por Dios Yo creo todo lo que quiero Yo le juro por Dios Yo le juro por Dios Yo lo juro por Dios Yo lo juro por Dios Le juro por Dios Por dios, por dios, que quiero todo lo que tengo, todo lo que tengo, te lo juro por dios, por dios, por dios, no sé que no escuchas solo por dios.